Las reacciones tras la separación de Belinda y Christian Nodal continúan luego de la polémica generada por la mamá de la cantante, quien aplaudió un comentario en el que le llamaba naco a Nodal. Luego de ello, el compositor arremetió en contra de su exsuegra y la acusó de haber dejado a Belinda sin dinero. Pero ahora, cada vez más integrantes de la familia han opinado acerca de este conflicto, pues la abuela de Nodal, Elena Silvia Jiménez, expresó que todas y todos aquellos que piensan que su nieto es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca están muy equivocados. De igual manera, dijo que hay lobos con piel de corderos y esas son finas vividoras que van de hombre en hombre pero que parece no importar cuando se es de tez blanca.